¿Qué es el Deportivo del Deporte? 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 Y ya no las ves, pero aquí es que te lo dicen a tu cara, y encima de una forma súper lapidaria. Entonces, claro, yo estoy acostumbrada a que para yo aprender y crecer las cosas me las digan de una forma constructiva y entonces te encuentras con que el método de criticar tu plato es súper destructivo. Entonces es como, ahí por favor, y claro, a mí me hundía, es como súper complicado. ¿Te han caído algunas lagrimillas aunque haya sido de emoción, no de evidentemente? No, no, yo he sido bipolar, o sea, he pasado de reír a llorar, o sea, he estado ahí pipa, o sea, es como el juego este así. Como trastornas esto. Totalmente. Y te vuelve loco. Total, y es que además es como que no te da tiempo a pensar, o sea, es tan, 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 hacer, 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 que cuando paras es Dios mío. Bueno, ¿qué te dice tu chico? ¿Qué te ha dicho de todo esto? ¿Ha sido tu cobaya? Bueno, ha sido mi cobaya, he estado un poquito harto. Es más, yo creo que cuando terminé dijo, gracias. Porque estaba hasta aquí, porque claro, era el monotema. Y nada más me decía, pero ¿para qué ensayas más? ¿Para qué cocinas más en casa? ¿Para qué? Y yo, joe, pues por si acaso, por si tal. Y dice, que te olvides ya, que es un reality, que te olvides ya. Y el hombre, como intentando animarme para que me relajara, pues lo que quedara de programa. Y es que yo era incapaz. Es que estaba todo el día con las recetas, o sea, era obsesivo, obsesivo. Ahora bien, cuando terminó, pues me tiré un tiempo sin cocinar. Porque es que... No, 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 no. Y habéis estado como un periodo de descanso. Era como, sí, reseteado. Sí, hay que resetear, porque es que... Demasiado. Demasiado. Ahora, ¿qué te propones? Porque esto ya ha acabado. No nos vas a decir nada más, porque no nos puedes decir nada más. Estando en... ¿Qué reto tienes ahora? Bueno, es que estando en Masterchef, entré en Puente Viejo. Entonces, llegó un momento... ¿Te vas a su por? Claro, llegó un momento en que dije... No sale de la televisión. No, no, es que me he quedado sin vacaciones, que estoy encantada. Pero ahora me mandan fotos mi marido con sus amigos de Grecia. Y entonces me corrió un poquito la envidia. Pero también yo puedo estar haciendo lo que realmente deseaba, que era entrar en una serie diaria para poder estar en un set de rodaje diariamente. Empezamos la temporada con un nuevo elenco, con actores también que están en la otra temporada. Y estamos felices, encantados. Medazo de serie. No, además que lleva ocho años de éxito. Y bueno, para mí es un reto tremendo mantener el nivel, junto con mis compañeros, de lo que han estado dando todos los compañeros anteriores. Y sobre todo, pues seguir entreteniendo a esa gente que nos ve por las tardes. Pues te vemos muy bien en la televisión. Yo creo que ahora es tu nueva zona de confort en la televisión. Así que te tocarán otro tipo de retos fuera. Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo estoy, es verdad, que me estoy intentando asentar un poco, porque una diaria es muy dura. He traído los apuntes, estoy estudiando, o sea, me estoy estudiando. Pero tú ya sabes de estrés después de... Sí, no, no. Claro, es que entré un punto de viejo y me parecía jauga. ¿Sabes? O sea, lleva un momento... No, pero es verdad que es un cansancio a largo plazo. Y que hay que, pues cada día ir superando los días de rodaje. Hay días que te quedas muy rayada con la escena porque no te ha gustado y ya no puedes repetirla. Entonces, pues bueno, asimilando este nuevo forma de trabajo que es una diaria, que no es como rodar una serie semanal. Claro que tienes que rebajar un poquito esas expectativas de perfeccionista. La exigencia, sí. La exigencia que lleva ya de ser una profesional, una deportista de... Sí, yo creo que también he vivido con la mentalidad de que acercarme a la perfección y es verdad que la perfección no existe y que uno tiene que ser tolerante también con el fallo y también saber aprender del fallo sin ningún tipo de estrés. Pues Almudena, que te vamos a ver muchas veces, pero estamos encantados. Bueno, aquí... Bienvenida a ver el mundo de la televisión. Ay, nada, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.